No te preocupes, mis papás son muy agradables y seguramente te van a adorar mi amor Es que creo que te precipitaste un poco al invitarme a comer con ellos, llevamos solamente un día de novios Buenas tardes Mamá, mamá, oye te presento a Alejandra, mi nueva novia Hola, mucho gusto, ¿tienen hambre? ¡Pinomena! Siéntese, por favor, siéntese Ven, mi amor, ven Hola Cuidadito, que la sopa está muy caliente Gracias, Filomena Oye, mamá, comemos, lo esperamos a mi papá ¡Hola! ¡Hola, bonita! Papá, te presento a mi novia ¡Qué gusto, qué gusto, qué bonita, qué bonita! Está buena, ¿eh? ¡Qué rica sopa, ¿verdad? Sí, está bien ¡Qué bueno que les gustó la sopa, ¿eh? Sí, gracias Voy a ir por el guisado Dame un segundo, ahorita se los traigo No, no, no Y bien, a ver chicos, cuéntenos ¿Cuáles son sus planes? ¿Planes para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para la boda hermosa No, 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 pero es que nosotros... Aquí está el guisado, ¿eh? Gracias Gracias Acuérdate a comer porque es fría Sí, claro, se ve buenísimo Gracias Bueno, yo creo que la misa debe de ser en la iglesia de Coyoacán Sí Es tan bonita Ay, ni la recepción en el salón mira flores Pero tenemos que invitar a mi tía Lucha ¿Tu tía Lucha? Ay, la que en nuestra boda se emborrachó y vomitó en el pastel Perdón, perdón, un momentito Y la verdad yo no creo que... Permiso, disculpe Me llevo a los platos, ¿eh? Voy por el coche Bueno, en realidad Alejandra y yo... Ay, no, no ¿Qué? No, no, no me digas Todavía no saben a dónde van de luna de mierda ¿Qué les parece? ¡Jaguay! ¡Ay, qué romántico! ¿Quién está su postrecito, eh? Gracias Te quedó rico No tengo duda de eso Gracias Oigan, ¿y para cuándo piensan encargar? O sea, ¿cuándo...? ¿Encargar? Sí Claro El primer bebé, ¿eh? El primer bebé ¡Ay, no! Estoy tan joven para ser abuela Bueno, pues espero que les haya gustado el postrecito Buenísimo ¿Tienes el postrecito? Sí El primer bebé sería el postrecito Sí Mira, si quieren, pueden dejarlo con nosotros los fines de semana ¿Pero dejarlo a quién? A Javiercito Javiercito sí se va a llamar mi nieto Javiercito Bueno, nosotros... No, 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 perdóname El niño se va a llamar Rubensito como su abuelo y aquí se acaba la discusión Mamá Por favor, siempre con eso A ver, aquí, agárralo, por favor, gracias Sí, gracias Aquí está su postrecito, es express, eh Gracias, gracias Gracias Oigan, ya sé No los van a dejar los fines de semana, ¿verdad? ¿A quiénes? Pues a mis nietos ¿A los dos? Sí A Rubensito y Andréita Bueno, mamá, yo creo que tendríamos, no sé, tal vez... ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a negarme la convivencia con mis nietos? ¿La convivencia, mamá? Convivencia No, mamá, no sé Mamá A ver, hijo Estás destrozando el corazón Porque le dije convivencia A ver, señora, señora, tranquila Pero... ¡Tú cállate! ¡Tú cállate, eh! Toda la curva la tienes tú Primero me quitas a mis nietos Y luego a mi hijo Eres una de nuestro hogar, ¿eh? Nunca Nunca lo hubiera creído de ti, mi primogénito Mi hijo Nunca vuelvas a pisar esa casa ¡Tos corrido! ¡Papá! ¡Por esta! ¡Hagámoslo por la convivencia! ¡Hagámoslo por la convivencia! Bueno, perdón, este, mi amor Son un poco apresurados Todo lo hacen muy rápido Sí, sí, sí Ya me di cuenta ¿Y tú eres igual de rápido que ellos? ¡No! Solo en la cama ¿Qué tal? Bueno, así es esto de las familias Bueno, oye